¡Muy buenas gente! Estamos de vuelta en un nuevo video de OPTC y vamos a hablar de la Big Mom nueva Super School que salió en la celebración de Luffy G5 y este personaje es Driven Powerhouse, es una personaje de X y booste a los personajes hasta un por 6 cosa que es una burrada y en general el tema multiplicadores es de lo mejor que hay en el juego sin duda pero realmente es lo que me esperaba y por eso puse tan bajo entre comillas en la tier list creo que la puse en tierra o por ahí porque lo que pasa con estos personajes y la mayoría que no tiene efectos del palo que bajan de buffos ciertos turnos es que cuesta un poquito montar equipos con ellos y tienes que llevar más personajes concretos, también tienes que cumplir el Super Especial por suerte esta Big Mom comparado con Luffy G5 y con Kaido y no sé si con Kitty Lowe también el Super Especial es muy fácil de activar, es un Super X por cierto, solo te pide un personaje para eso y otra cosa muy positiva del Super X es que activa, bueno son dos Super Clash en verdad activa los Driven y los Powerhouse gente y normalmente en la mayoría de los casos puedes llevar muy fácil personajes Driven Powerhouse, las dos cosas, entonces aprovechas muchísimo el Super X que tiene Big Mom y tema del efecto del Super X pues tampoco es una locura porque lo que hace es cambiar los Orbes Semla a Wano que está bien pero realmente le falta manipulación de Orbes a la personaje y además te pone Cor Affinity 2.5 a los Driven Powerhouse, cosa que también es muy muy alto y también transforma a los Driven y Powerhouse en Super Driven y Powerhouse, pero la verdad que el Super Especial dentro de lo que cabe tiene buena pinta el problema que le veo yo a este personaje tema del Super Especial es que con el especial que tiene no manipula a Orbes ahora, el Capitán que tiene gente, que un poco os lo voy a resumir, básicamente baja cooldown también busta la vida 1.5 los Driven Powerhouse, busta el ataque 5.25 de base pero si tienes Orbes Semla, RCV Wano te bustea por 6 y vais a ver en las partidas que es súper fácil conseguir Orbes Semla porque lo que hace este personaje es que sustituye los Orbes Tex y QCK a Orbes Semla entonces es un no parar de que te salga, es súper súper fácil y eso lo he notado y eso la verdad que en parte se agradece porque cuando entras con muchos Orbes Semla en la sala de enemigos que te ponen Orbes Block, Orbes Super Block o te manipulan a negativo, los Semla no pueden manipular, cosa que en la mayoría de las veces cuando entras en las salas no te suelen molestar tanto la manipulación de Orbes de los enemigos y eso es un puntazo sinceramente y tú por ejemplo si combinas esta Big Mom con el King V2 con Albert, el Int que salió junto con Zoro Emma estos dos tienen una combinación bastante curiosa de Capitanes porque Big Mom cambia los Orbes QCK y Dex a Semla y Albert cambia los Orbes RCV a Wano entonces es como bastante fácil que te salgan Orbes Wano, Orbes Semla porque recordad que los Orbes Naturales en este juego son 7 en total si no me equivoco y si sé contar y básicamente 2 de esos 7 son Semla y 1 es Wano tenemos 3 de 7 de probabilidad de que nos salgan Orbes que no se puedan manipular y eso es bastante locura sinceramente está muy bien esa parte, es lo que más me ha gustado aparte de que cuando derrotas enemigos te cura bastante vida con doble Big Mom sobre todo se nota mucho esta mecánica pero en ese aspecto en tema de tanquear me parece las mejores personajes del juego porque te da mucha vida y además te curas muchísimo entre los Orbes Semla, entre que derrotas enemigos tiene un sustain de la hostia posiblemente es el personaje con el mejor sustain en el juego entero es una maldita locura en esa parte es de las mejores que hay pero ya os digo, yo siempre insisto con esto y los que montáis equipos sabéis mejor que nadie que si un personaje no tiene efectos de bajar de buffos cuesta montar equipos con ellos al menos comparado con los que sí que tienen entonces pierden valor, por desgracia se puede utilizar, es muy buena, es todo lo otro pero si antes te puedes poner personajes que te bajen vain, disparo o lo que sea de turnos es mucho más viable y mucho más cómodo por eso los Driven Powerhouse pues están bien son buena clase pero nada que ver con los Free Spirit o los Cerebral porque esas clases tienen capitanes súper súper tochos gente yo creo que este personaje está más enfocada para super jefes porque si te quieres quemar un poco el coco sí, puedes llevar en ciertos contenidos lo que pasa gente que la condición que te pide por suerte es un personaje sí eso es lo bueno que tiene pero es que claro, te piden los hijos de Big Mom no todos por cierto porque hay bastantes más con nombres como por ejemplo el de los libros Mondor si no me equivoco también está la niña esa, la repelente que es como una judía no me acuerdo cómo se llamaba Flampé si no me equivoco y hay otros personajes gente que no entran en el súper especial eso es una pena porque ya de por sí es limitado porque tienes que buscar un personaje que sea Driven Powerhouse y además que tenga uno de estos nombres y bueno, los que son para activar son Katakuri, Smoothie, Cracker básicamente los comandantes dulces Peros, Peros y Pudding y bueno, también está Streusen y Tama pero es que estos personajes realmente no... a ver, Katakuri tiene bastantes buenos y puede llegar a salvar un poquito pero a veces cuesta y también tiene a Kaido por suerte y hay muchos Kaidos que son bastante buenos y quizás ayude pero es una cosa que a ver, por experiencia porque he ido montando equipos no me ha agradado del todo hay cositas que no me convencen pero bueno estoy diciendo esto desde un punto de vista comparando con los mejores personajes del juego porque obviamente la personaje es muy buena te puedes montar equipos y funciona de puta madre pero claro si comparas con los más top pues deja bastante que desear también otro combo curioso es que puedes meter con Ulti Page 1 de Sub por ejemplo y cuando vas haciendo swaps con Ulti Page 1 te va tocando Orbe Semla todo el rato es algo que está un poco gracioso no es que sea una mecánica muy rota pero no sé es como que el swap del personaje cambia ¿no? en vez de darte Orbes favorables te da Orbe Semla por cada swap y básicamente el capitán de Big Man modifica el swap de Ulti Page porque lo que hacen de base es que se ponen Orbe QCK Orbe Dex dependiendo a quien swapees ¿qué pasa? que Big Man justo esos Orbes los transforma en Semla entonces cada vez que te swapes pues se pone Orbes RCV es una cosa curiosa vamos a hablar del especial porque es la parte tocha del personaje en mi opinión y básicamente lo que hace es cortar un 20% de vida a los enemigos cosa que realmente no importa mucho a no ser que tengas un support que se active por hacer daño con el especial pues puedes aprovechar esa parte pero normalmente no es una locura ¿vale? luego lo que tiene es que si tu capitán es Driven of Powerhouse te mete una condicional de barn 2.25 que es bastante alto hoy en día ya quizás no sea lo más alto del juego pero esto es los mejores multiplicadores hay pocos que te gusten 2.25 sobre todo garantizado porque esta Big Man también te mete barn atravesando Immunity entonces siempre tendrás esa condicional activada cosa que me parece una burrada y cualquier personaje gente que atravese Immunity que dé el efecto de la condicional y te mete una condicional 2.25 es un personaje muy top y muy útil en muchos contenidos pero una cosa aparte que tiene esta Big Man es que te deja meter otro adicional extra porque para los que no sepáis básicamente en este juego tú no puedes meterte el mismo estilo de buffo dos veces por ejemplo si tienes Attack Boost no te puedes meter otro aunque booste a diferentes clases o lo que sea no lo puedes hacer ¿vale? porque el efecto de los dos buffos es lo mismo por lo tanto lo que suele pasar es que si tú tiras un Attack Boost el próximo que tires no te deja porque ya tienes uno puesto y lo que hace esta Big Man es con la condicional gente que te deja meter otro extra lo que quiere decir que puedes meter un multiplicador aparte y eso está muy roto y por eso es tan bueno en super jefes porque ahí lo que buscas es hacer el máximo daño posible y si tú por ejemplo te metes 2.25 de Big Man y luego utilizas a Kaido nuevo que ha salido el de Magma que te mete condicional por 3 mete In Crystal Mask Taken por 2 es una burra de daño y combinan muy bien juntos además de que se activan el Super Ex mutuamente esto y lo otro realmente esta Big Man hace un combo increíble con Kaido y yo creo que es donde más se va a utilizar imagino que de sub porque quizás te renta más utilizar de Capitán a Kaido no lo sé o si no te montas un híbrido también porque los 2 son Capitán es por 6 Big Man te mete Core Affinity Kaido hace otras cositas y al final puedes montarte un equipo dependiendo del contenido pero bueno el especial es brutal en ese aspecto yo creo que a ver es bastante único básicamente es como el especial de Robin Super Suo que no os lo he enseñado porque no me ha tocado pero el día que lo tenga os he enseñado el Showcase de la personaje que también es bastante buena y de hecho quizás sea mejor que la Big Man porque tiene mejores clases Robin tiene Free Spirit y Cerebral que es una malta locura pero aún así esa mecánica está súper rota vale la que tiene Robin y la que tiene esta Big Man que son las dos únicas ahora mismo en el juego es de las cosas más absurdas que hay sin duda y metas donde metas la personaje va a ser útil siempre y cuando el Capitán sea Driven o Powerhouse que es lo que pide para que se active este efecto es daño extra que las sonó y siempre se agradece gente así que en cualquier equipo entra bien si quieres daño este es lo mejor que hay yo creo que este personaje si tuviera un efecto de bajar de buffos 10 turnos lo que fuera Attack Down Bard no porque Bard realmente no molesta tanto pero yo que sé si fuera Attack Down Vine Parálisis cualquier mierda de estas gente sería God's Tear sin duda sería una personaje muy muy buena pero eso es lo malo que tiene el Capitán que tiene cositas y son útiles lo que pasa que no está al nivel pero bueno este es un poco el resumen de la Big Bang espero que os haya servido un poco de ayuda para que os hagáis una idea de cómo funciona por cierto en PvP también está rotísima si me puedo montar equipos la llegaré a probar y os lo enseñaré tenía pendiente uno de Kaido lo que pasa que con Kaido de momento no me puedo montar equipos muy fuertes así que de momento no os lo puedo enseñar pero cuando tenga más personajes STR rotos pues ya veréis cómo funciona que pinta bastante fuerte estos dos son muy buenos en PvP esta Big Bang y Kaido sobre todo Big Bang porque Big Bang lo que hace es bajar stats por la mitad pero bueno el día que os pueda enseñar pues también veréis en PvP y vais a ver que está muy fuerte ahora sí que os despido que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima chao